Pero ayer hubo una misa porque pues como fue el 29 de diciembre, hay fechas muy difíciles para que sus amistades fueran a darle el pésame a la compañía Lourdes, así es que ahí estuvieron las cámaras de hoy, no sé qué pasa. Gaby Rivero dio el último adiós a su madre, la señora María de Lourdes Avaroa Martínez, con una misa en la capilla de la Concepción, al sur de la ciudad. Estoy muy en paz porque en mi vida le di todo lo que pude, de hecho yo me vine a hacer la novela para estar cerca de ella el último año y eso fue una bendición para mí, poder cuidarla en su último día. Llego mañana lo más que podía, además de que siempre estamos muy unidas y ahora yo sé que ella está mejor porque ella estaba muy enferma, tenía 10 años con el fisema. Ella tenía Parkinson y demencia senil y pues estaba apagando como una vela y ya no está feliz. Ciertos contratiempos le impidieron estar presente en el sepelio de quien fuera su mejor amiga. Fíjate que tenía unas vacaciones planeadas en la nieve y yo acababa de llegar a Colorado y al día siguiente me avisaron en la mañana que había fallecido a las 11 y media. Y no traía mi pasaporte mexicano ni mi pasaporte americano porque pues como soy ciudadana americana viajo con nada más con una licencia, ¿no? Te hablé con la aerolínea y me dijeron que sí podía viajar y cuando llegué a transbordar a Dallas no me dejaron. Entonces, nunca he robado tanto en mi vida. Traté por todos los medios de llegar, pero pues me fue imposible. A la distancia, Gaby cumplió con la última voluntad de su mamá. Y yo le prometí que, pues que la iba a enterrar porque a ella le daba mucho miedo incinerarse. Entonces, si se incineraba, te podía hacer la ceremonia más tarde, pero pues yo no iba a cambiar. Lo que, lo que ella quería. Entonces, no, no pude llegar. Llegaron mis semanas. Me tuve que despedir y ser mi duplo sola de ella. Y fui a gastarme con mi familia porque mi niña, este, y Lara cumplía 18 años, el 31. Amistades cercanas como Graciela Mauri estuvieron con la actriz en tan difícil momento. Ojalá que, que su recuerdo nos acompañe siempre y no sé qué va a vivir con nosotros mientras sigamos hablando de ella. Y con sus recetas de cocina. Y trasciendo a través de nuestra alma a mis hijas y a los bisnietos. Descanse en paz, Doña María de Lourdes Zavaroa. Y para ti, Andrea García. Lo sentimos muchísimo, estamos contigo y la verdad que, qué triste es perder a su madre. A mí lo practicaba yo con Don Cerrado, le dije, porque ya ves que también recientemente falleció su mamá. Adiós. 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 Adiós.